Buenos días mis hermanos y hermanas. Junto a San Juan Apóstol en este nuevo día que se nos concede, meditemos las palabras que nos dice. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. San Juan nos invita a amarnos los unos a nosotros, a permanecer en el amor en este día. Y en esta nuestra oración de la mañana vamos a darle gracias al Señor por renovarnos el don de la vida y pedirle que nosotros podamos hacer vida esta palabra. Amar a los demás, a los otros, al hermano como a mí mismo. Y esa será la señal para saber que se permanece en el amor porque das de lo que recibes. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo que nos guíe y nos acompañe en esta nuestra oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Campana sobre campanas y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar a llevar al portal. Requeso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Dios mío, tus caminos son santos. Qué Dios es tan grande como nuestro Dios. El Salmo 76 nos narra el recuerdo del pasado glorioso de Israel. Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos. Se ha agotado ya su misericordia. Se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas. Y me digo, qué pena la mía. Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. Qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios. Te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas sitzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas. Un vago por las aguas caudalosas. Y no quedabas rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. El cántico tomado de Isaías, en el capítulo 2, habla de la alegría de los humildes en Dios. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. El Salmo 96 canta la gloria del Señor, Rey de Justicia. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean. Justicia y derechos sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses de la tierra. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos, y gozad con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. La lectura está tomada de Sabiduría 7, versos del 26 al 27. La sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada. Renueva el universo, y entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigos de Dios y profetas. El niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. Su salvación, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que curó a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a Cristo que se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, y supliquémosle, confiados, diciendo, que tu nacimiento, Señor, nos salve. Rey del universo, a quien los pastores encontraron envuelto en pañales, ayúdanos a imitar siempre tu pobreza y tu sencillez. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Señor del cielo, que desde tu solio real bajaste a los más humildes de la tierra, enséñanos a honrar siempre a nuestros hermanos de condición más humilde. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Oh Cristo, luz eterna, que al asumir nuestra carne no fuiste contaminado por nuestro pecado, haz que tus fieles, al usar de los bienes de este mundo, no se vean embrutecidos por ello. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Esposo divino de la iglesia, que eres para ella torre de fortaleza, haz que todos tus fieles perseveren unidos en ella y en ella encuentren la salvación. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Señor, queremos presentarte al Papa y a toda la iglesia jerárquica. Toma el control de su salud y toma, mira las situaciones, las decisiones que tienen que tomar para que sean siempre en beneficio de tu pueblo santo. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Ponemos en tus manos a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas, seminaristas y todo el pueblo de Dios. Haz que todos tus fieles, Señor, perseveren unidos en tu iglesia y en ella encuentren la salvación. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Presentamos al Padre Elvin de los Santos y a sus compañeros sacerdotes. Bendícelos, Señor, llénalos de tu gracia. También bendice al Padre Víctor Teralta. Bendice todo su quehacer pastoral. Guárdalos en tus caminos. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Mira, Señor, todas las intenciones y todos los proyectos en beneficio de tu pueblo y la propagación de tu palabra. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Queremos presentar a todas las familias de nuestros suscriptores y las familias del mundo entero. Para que tú las bendigas en abundancia, para que se eliminen las asperezas y vuelvas a reinar el amor, el perdón, la fraternidad y la solidaridad. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Presentamos, Señor, también a cada una de las intenciones que nuestros hermanos colocan en las distintas redes sociales de esta nuestra comunidad. Para que escuches esas peticiones, Señor, y las llene de tu misericordia y de tu amor. Que tus fieles, Señor, que tu nacimiento, Señor, nos salve. Presentamos también a tantas personas que se encomiendan a nuestras oraciones para que sean sanados, para que sean escuchados, para que toda situación en la que estén viviendo en estos momentos, ellos puedan salir de ellas, reconociendo y dando testimonio de tu presencia, Señor. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. En este momento, Señor, queremos presentar a todos nuestros hermanos enfermos y pedirle a todos los enfermos y pedirle a todos los que nos siguen que escriban ahí en el chat los nombres de esas personas por quienes quieren interceder y juntos pidamos la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo que venga a pasearse entre nosotros, que venga a sanar, que venga a esparcir su su acción sanadora, liberadora en medio nuestro, que se pasee por los pasillos de los hospitales, donde hay tantas, tantas personas enfermas, donde se ha duplicado, aumentado a más de once mil los casos de de la pandemia del COVID que está haciendo estragos, presentar a tantos también que están con temor ante esta variante, porque ya está, ya está, esta gripe fuerte que está haciendo también sus estragos, Señor, toca y sana, oh Espíritu Santo, más que nunca necesitamos de ti, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu apoyo, porque sin ti no somos nada, Señor, ven Espíritu Santo, ven a sanar, ven a liberar, escucha los ruegos y las plegarias de todos tus fieles, bendito seas, Espíritu de Dios, ven sobre cada uno, un toque de ti, es todo lo que necesitamos, Señor, para que tú levantes, para que tú sanes, para que tú unjas con tu gracia y tu poder sanador, ven, ven Espíritu Santo, mira con bondad a tantas personas que están sufriendo de distintas situaciones emocionales, espirituales, físicas, mira, Señor, a tantas personas que viven en soledad y en tristeza, que están en depresión, Señor, mira, Señor, a tantos otros que tienen enfermedades terminales y que están padeciendo dolores horribles, Señor, toca y sana, Señor, levanta, mi Dios, bendito seas, mira todos los nombres que nuestros hermanos están colocando ahí en el chat, pidiendo por esos hermanos, haciendo intercesión, oración de intercesión, pidiendo por ellos, por su sanidad, por su salud, bendito seas, Señor, bendito tu nombre, gloria a ti, Señor, santo eres, paseate, mi Señor, toca y sana, bendito tu nombre por siempre, Señor, santo eres, santo eres, gloria a ti, Señor, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que continuarás haciendo todos estos días, Señor, gracias, gracias por derramarte en abundancia en nuestras vidas, gracias por tu amor, gloria a ti, Señor. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Señor, que has comenzado de modo admirable la obra de redención de los hombres con el nacimiento de tu Hijo, concédenos, te rogamos, una fe tan sólida, que guiados por el mismo Jesucristo, podamos alcanzar los premios eternos que nos ha prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida, amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. María Santísima